¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a la zona LOL. Hoy os traigo una skin de Draven, el Draven Cegador de Almas o Soul Reaver Draven. Y bueno, vamos a ir analizando la skin. Como veis, lleva como una armadura y está como espiritual. Es que es muy difícil de explicarlo, pero bueno, solo es verlo que cambia completamente al personaje. No se parece en nada. Incluso las armas cambian y bueno, vamos con los gritos de guerra. Gritos de guerra número uno. Draven, lo hace todo. ¿Es así? No Draven, no Draven. ¡Vamos a ir a jugar! ¡Vamos a ir a Draven! ¡Para la atención! ¡Como le gusta el cabrón! Bueno, yo con la flecha no está encima. Y la risa, perdón. Bueno, ya sabemos todo lo presumido que es Draven. Bueno, vamos a abrir plano aquí un poquito. Vamos a acercarlo más. Ahí estamos. Y vamos a ir enseñando los ataques. Vamos a enseñar una Q. Ya tenemos. Ah, se me escapó. No ha sido muy bueno con Draven. Vamos a tirar una W. Como veis, se le enciende las manos. Y pega a distancia. Es que no... La verdad es que no estoy muy familiarizado con Draven. Vamos a tirar otro W. Vale. Vamos a echarle la cura a Leona. Porque si no, no la vamos a cargar antes de tiempo. El Draven no está en nada OP. Una E. Ya la vemos. Vamos a esperar un poco. Vamos a tirar otra Q de mientras. Voy a parar porque si no me la voy a cargar. Vamos a esperar y vamos a tirar otra E. ¿Dónde se ha metido el león? Se nos ha escapado. Espera un momentito. Y por último, la R. Y bueno, aquí tenéis la review de Draven, cazador de almas, perdón. Y bueno, vamos a enseñar el recall. El Draven out. En fin. Me encanta este personaje. Es súper presumido. De verdad es que me hace mucha gracia. Y bueno, vamos ahora a enseñar la animación de muerte, como siempre. Vamos a alejarla un poquito. Y tenemos la animación de muerte. Los putos se ríen antes de morir. En fin. Y espero que os haya gustado este King tanto como a mí. Y nos vemos en el próximo capítulo de la zona LOL. Adiós.